A todos los lectores de la revista Bea ya nos vemos en contados minutos aquí en el Centro Comercial Santa Fe, en la zona Meet, para que estén pendientes, vamos a disfrutar, vamos a cantar y nada, pasarla chévere, así que no se lo pueden perder porque el Centro Comercial Santa Fe les tiene sorpresitas por ahí, así que ya nos vemos en contados minuticos. Hola, mi nombre es Mónica Rivera, estoy en el Centro Comercial Santa Fe y acabo de conocer a Chayra, una mujer maravillosa con una excelente voz. Hola, yo soy Eliana. Y yo soy Cristal. Nos encontramos acá en el Centro Comercial Santa Fe, estamos muy felices de conocer a Chayra, una cantante estupenda, maravillosa, gracias a la revista Bea por brindarnos la oportunidad. Estamos muy contentas de verla, fue un sueño hecho realidad, ya que la seguimos desde que era muy pequeña, así que estoy muy emocionada. Gracias revista Bea. Gracias. Hola, soy Duván Pinzón, acabo de conocer a Chayra gracias a la revista Bea, me siento muy feliz de haberla conocido, es un sueño que cumplo y esa canción que ella sacó llena muchos corazones de felicidad. Gracias.